Se pudiera decir que Abel Martínez acaba de recibir otro gran golpe que no le cae nada bien a su campaña con el hecho de que Juan Ariel Jiménez ha sido nombrado profesor en la prestigiosa Universidad de Harvard, lo cual no es poca cosa. Pero vamos primero con la noticia para entrar en la reflexión sobre este asunto que ya está comenzando a generar comentarios, análisis, reflexiones de cara a las elecciones del año 2024. En síntesis, el tecnócrata, economista, una joven, yo no diría promesa, porque ya Juan Ariel Jiménez viene desarrollándose en el PLD. Se le ve el ascenso, se le ve la potabilidad como eminente figura política. Bueno, pues el hecho de que se nombrase profesor en Harvard a simple vista, pues lo desvincula del proyecto porque tenemos que recordar que Abel Martínez lo designó como director de la parte técnica de su proyecto, entiéndase, era la figura o es, porque él no ha renunciado a ese cargo ni lo va a hacer. Es la figura máxima a nivel jerárquico en torno a ese grupo de jóvenes tecnócratas del PLD que se unen al proyecto de Abel Martínez. Ahora bien, hay quienes están diciendo que el hecho de que él aceptara ser profesor de Harvard, pues ya es una muestra palpable de que Juan Ariel no creía en ese proyecto. Y hay quienes están atacando este razonamiento que han hecho otros, como por ejemplo, Leonardo Jaques, acusándolo de ser superficial, acusándolo de ser trivial, otros acusándolo de ser simplemente un chisme. Pero miren, aunque yo no me adhiero a la postura de Leonardo Jaques, no la veo como una postura desaterrizada. No. Es válido lo que plantea Leonardo Jaques. Porque estamos en República Dominicana, un país en donde lamentablemente las decisiones trascendentes se toman todas sí o sí, tomando en cuenta el aspecto político. Pero miren, no veo que Juan Ariel Jiménez, y aquí es donde yo discrepo de Leonardo, lo haya hecho o le haya dado el sí a su rol de profesor en Harvard porque entienda que el proyecto de Abel es un caso perdido. No. Yo lo que veo es lo siguiente. Para una persona de perfil intelectual arrastrada a la política por la impronta de su padre, Felucho Jiménez, y con esto lo que digo es, me parece evidente que Juan Ariel Jiménez está arrastrado o incursionó en la política por la influencia de su padre. Pero si usted le hubiese dado a elegir a ese muchacho, con toda seguridad él se hubiese decantado sí o sí por la vida académica e intelectual sin darle paso a lo político. Pero ser hijo de una figura como Felucho, pues ya caramba, intelectual, académico, bueno pues, y también político. ¿Y por qué digo esto? Porque para una persona con ese perfil más, yo diría que incluso hasta ontológico que social. O sea, en Juan Ariel Jiménez lo que vemos es una persona amante al conocimiento por vocación. Y eso es clave. Para una persona así, que le digan en un momento X de su vida que él va a ser profesor de Harvard, usted no puede decir que la razón por la cual él dijo sí, es porque él entiende que el proyecto de Abel es una causa perdida. No, ahí lo que se está dando es que una persona que ha corrido toda su existencia en pos del conocimiento, en el momento que le confirman que será profesor de uno de los centros académicos más importantes del mundo occidental, aquella oportunidad le es irresistible. Porque aunque le van a pagar muy bien, lo cual no está además, está un elemento que va por encima de eso. Y es el reconocimiento para sí, e incluso para el resto de la sociedad, de que todos esos años de formación intelectual por fin han sido recompensados. Pero hay algo que tenemos que agregar. Todas aquellas personas que todo este tiempo han estado diciendo, afirmando que Juan Ariel Jiménez es un bluff y que lo que tiene en todo sentido se lo debe a su padre, queriendo decir que no se ha fajado por nada, todas esas personas ahora tienen que callar. Porque no es verdad que Felucho Jiménez fue a cabildear y hacer lobby a Harvard para que le permitieran ingresar a ese muchacho como profesor. Claro que no. Eso se debe a mérito propio. Y de hecho, no está de más decir que es un logro para la República Dominicana. Ahora bien, voy a la parte política. Cerrando esta parte, en la cual digo, Juan Ariel Jiménez iba a decir sí o sí a su nominación o a su entrada a trabajar en Harvard como profesor, porque eso es algo que le place, es algo que le es gratificante en cuanto a su vida, porque va directamente a la naturaleza de él como intelectual y académico. Ahí no había forma de que cualquier otra cosa local que le pusieran al lado y él dijera, dejé Harvard y cogí esto. No, 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 no. Yo creo que incluso imagínelo pensándolo dos veces a la hora de decirle sí a una nominación vicepresidencial de Abel. ¿Por qué? Porque lo nombraron profesor en Harvard y él quiere ser profesor en Harvard. Ahora, ¿dónde está aquí el asunto? En el juego de poder y a nivel político. Y esto es lo más importante. Y es con esto con lo que tenemos que quedarnos porque este es el dato revelador, lo que voy a compartir justo ahora. Él es profesor en Harvard y no se ha desvinculado de su rol en la campaña de Abel. Abel le dijo que seguirá trabajando y amigos cercanos a él, él le ha dicho, Juan Ariel, que ya él tiene cómo resolver eso y de cómo distribuir el tiempo entre su entre su rol en la campaña y su rol como profesor en Harvard. ¿Dónde está el dato revelador? Aquí viene. Vamos más allá de la noticia. Vamos a lo que importa, a lo que vale. Él va a ser profesor, pero él también será profesor investigador porque en el mundo académico, sobre todo en el mundo de la Ivy League o de la Ivy League, como usted quiera decirle, que son las universidades más importantes de Estados Unidos, entre las que se encuentra Harvard. ¿Qué es lo? Yale, como usted quiera decirle, también está ahí. ¿Él es profesor investigador o solamente profesor? Porque si él es profesor investigador, si a él se le contrató y en esas exigencias laborales está el tema de iniciar proyectos de investigación, que son los profesores que ganan mucho más dinero, bueno, pues ahí no hay forma humana en la cual Juan Ariel Jiménez pueda dedicarle un solo segundo a Abel Martínez. Pero si él fue contratado solo como profesor, ahí tal vez. Ese es el dato que lo explica todo. Juan Ariel, tú vas a ser profesor y ya, vas a impartir docencia. O tú vas a impartir docencia y también vas a dirigir un equipo de investigación que le rinda algún resultado en términos de producción de conocimiento a esa universidad. Ese dato él no le ha dado. Pero yo le digo a usted que si en algún punto él revela que él será profesor e investigador, olvídese que ahí no hay forma humana en la cual él pueda dedicarle tiempo al proyecto de Abel Martínez. Ahora, si es solamente profesor, bueno, tendrá una agenda complicada, pero sí tendrá tiempo. Pero ya en la parte final, felicitar a Juan Ariel Jiménez no es una persona con la cual políticamente yo cumulgue porque él es un joven de fuste progresista. Ustedes ya saben que yo no voy ni a la esquina con el progresismo. Ahora bien, eso no quita que yo reconozca el talento intelectual de este muchacho que brilla con luz propia y que tenemos un profesor dominicano en la archiconocida y prestigiosa Universidad de Harvard. Pero eso que acabo de decir es el dato revelador. Profesor, investigador o solamente docente. He ahí la cuestión de lo que tiene que saber Abel Martínez para saber qué puede esperar en lo adelante de Juan Ariel Jiménez. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Luisín Jiménez, un comentario que hizo en sus redes sociales que de manera inevitable nos lleva una vez más a su enfrentamiento con Alofoque Santiago Matías. Dios quiera que este asunto no termine como el de Tupac y Vigie que terminó en lo personal, pero no solo en lo personal, sino que muy, pero muy mal. Y él habla en ese post de Mike Tyson de cómo este dilapidó más de 400 millones de dólares en una época de su vida en la cual él no era feliz y que ahora apenas tiene una fortuna de 10 millones de dólares y que vive bastante bien. Este post yo lo vinculo directamente con el post revelador de Santiago Matías en el cual él habla de un Maybach que él tiene, un Maybach que él tiene cogiendo, un Mercedes Maybach que él tiene cogiendo polvo. Entonces yo diría que tú hablar de un Maybach cogiendo polvo. No es un asunto que revele que tienes un buen manejo financiero. Si tienes un Maybach, un Mercedes Maybach, caramba, algún tipo de uso hay que darle. Pero también va de la mano con el sentido de la eficiencia. Recursos invertidos en cosas que son productivas. Ahora, reconozco que yo no soy quien para decirle absolutamente a nadie cómo debe manejar su dinero. Eso lo tengo claro. Ahora bien, Luisín Jiménez no desaprovecha las oportunidades para echarle vainas a lo foque en lo que él entiende que son pifias, deslices. Y si hay algo que usted puede aprender de este enfrentamiento es a leerlos a ambos y quedarse con lo que usted entienda que le es edificante. Naturalmente hay que decir que el hecho de que usted decida con qué se va a quedar va de la mano con su formación social. O sea, que no es un asunto que dependa tan de usted como como usted quiera vender. Debo decir que en muchos casos me funcionan más los planteamientos de Luisín y en algunos casos admiro la fuerza de voluntad de Santiago Matías a lo foque. Ahora, hay que decir que Luisín Jiménez cometió un error cuando usó la palabra chopo de cara al tema de lo foque porque ya ahí le da una connotación social despectiva discriminatoria a una persona que dentro de poco se va a lanzar como candidato alcalde de Santo Domingo Este, en donde tenemos una gran población que bien perfectamente puede encajar en el perfil del chopo. Luisín Jiménez, que se vende y de hecho entiendo que lo es, una persona como una persona sensata, se le fue la bola ahí. Chopo es una palabra que usted la va a usar solamente en una discusión, ¿no? Y lamentablemente chopo es un asunto de... El chopo es el clase baja, pretendido pintarse como clase media alta o clase alta. Que eso fue lo que él quiso decir a los foques. Pero él pudo usar otra palabra, otro término que no lo comprometiese políticamente. Ahora, la expresión, la rebelión de los chopos. Para que sea una rebelión tienen que ser muchos. Está hablando entonces de que los chopos son muchos. Yo sé que en el momento que él planteó eso, Luisín Jiménez no se sentó a pensar en nada. Nada de eso, no. Pero el uso de la palabra chopo es como... Incluso pudiera vender a Luisín Jiménez como una persona que es clasista. Como una persona que desprecia al pobre. Ojo con eso. Dije en una ocasión, cuando a los foques tenga la razón, lo diré. Y cuando la tenga Luisín, también. En este caso, lo que tenemos es un error. Un error de Luisín Jiménez en el uso de la palabra chopo al referirse a los foques como el máximo regente de una rebelión de esos, que son los llamados chopos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!